Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo algunas recomendaciones para el apartado gráfico o configuraciones de imagen para este Smart TV 4K de la marca Hisense, el modelo U6G, en este caso de 55 pulgadas, el cual tiene panel UVA. Antes de mostrarles mis configuraciones recomendadas, deben tener presente que, por ejemplo, en la página de Ratings.com o Ratings.com o como le quieran llamar, ellos hacen una postcalibración, es decir, que utilizan, me imagino yo, que una sonda que ya es a nivel profesional para meterse de forma forzada, por así decirlo, al software de televisor e intentar mejorar la precisión de colores. Entonces, yo no poseo esa sonda. Entonces, las configuraciones que les voy a mostrar, recomendadas por mí después de haber probado con muchísimo contenido y por eso me demoré tanto en hacer este video. Estas configuraciones que les voy a mostrar son para personas que no tienen una sonda para hacer su propia calibración y tampoco quieren pagarle 200 o 300 dólares a un calibrador profesional sabiendo que los resultados que van a notar no son tan bestiales como para hacer ese gasto o inversión extra. Entonces, dicho eso, vamos primero con el contenido que tiene alto rango dinámico. Para eso utilizo simplemente este ejemplo de un video de esta cantante Katy Perry o Katy Perry, como le quieran llamar. A mí no me gusta este tipo de música, simplemente que aquí se puede ver muy bien el color de la piel y diferentes tonalidades de color, lo cual es genial para este tipo de videos. Escogí solamente dos modos de imagen para rango dinámico estándar y en este caso, primero para alto rango dinámico. Este sería entonces el modo de imagen cine. Aquí solamente modificar el color y subirlo hasta 48. Acá en configuración avanzada, simplemente la temperatura de color en bajo, tal cual como viene de fábrica, claridad de movimiento apagado, reducción de ruido, verifiquen que esté en medio, reducción de ruido digital en medio, el contraste activo apagado y aquí el espacio de color. Lo que he notado, no sé por qué, en mi unidad, al cambiar el espacio de color, ya sea en nativo o en automático, no genera cambios, pareciera que el televisor como que lo intenta, pero no lo permite. No sé si sea un bug de mi unidad o un problema de todos los Hisense U6G en el mundo, o por lo menos aquí en Colombia. Usualmente el espacio de color sería lo mejor en nativo, pero aquí la verdad es que a mí no me genera cambios. Entonces, lo más importante es irse acá a configuraciones de calibración. Primero, deben tener presente que aquí en balance de blancos solamente mover estos parámetros de dos puntos. Entonces, compensación R en 0, compensación G en menos 3, compensación B en 1, compensación R en menos 2, perdón, ganancia R en menos 2, ganancia G en 0 y ganancia B en 0. Y acá vamos atrás, bueno, 20 puntos no lo deben modificar. En mi caso, en R-Things ellos sí lo modifican, pero recuerden que es porque ellos hacen una calibración profesional con una sonda con un colorímetro. Y aquí en dos puntos los valores de R-Things.com son diferentes por lo ya mencionado. Entonces, después vamos atrás y nos vamos acá a sintonizador de color. Lo principal que yo noté es que en el tono de la piel, al colocar color en menos 1 y saturación en menos 1 y brillo en 0, estos pequeños cambios mejoran notablemente la representación del color piel de todos los personajes, independientemente si son caucásicos, si son afrodescendientes, entre otro tipo de etnias que pudieran existir. Eso es lo que yo he podido notar. Ustedes si quieren lo pueden probar en casa y me dirán si les parecen buenos resultados o no. El principal objetivo es mejorar la naturalidad de la piel, que se vea más alusiva a lo que uno podría llegar a ver en la realidad. Tono de color rojo, color en 1, saturación en 1, brillo en 0. Verde, color 0, saturación 3, brillo en 0. Azul, color en 0, saturación en 2, brillo en 0. Color amarillo, color en 1, saturación en 1, brillo en 0. Color cyan o lo que se conoce también como celeste, color 0, saturación en 4. Eso mejora notablemente la representación principalmente de escenas con paisajes que tienen muchas nubes y el cielo en general, sin llegar a exagerar, y brillo en 0. Magenta, que es los tonos morados. Color en 0, saturación en 1, brillo en 0. Y recuerden lo más importante para mí, lo que mejoró muchísimo, el tono de piel. Repito, con estos pequeños cambios van a notar resultados positivos, no solamente lo digo yo, sino a todas las personas a las que les mostré estas configuraciones antes de realizar este video. Recuerden, tono color piel, color en menos 1, saturación en menos 1 y brillo en 0. Ah bueno, y también mejoró mucho el color rojo, porque a veces en algunas escenas con lo que venía de fábrica, se podía llegar a mostrar una tonalidad de colores rojos, levemente fucsia, nada exagerado, pero existía. Y con estos parámetros ya se ven colores rojos, más rojos, aunque suene un poco tonto decirlo, pero así es la realidad. Y listo, gamma en 2.2, ah bueno, y aquí en calibración gamma, asegúrense que esté así, nivel de entrada 5% y ganancia en 0. Si de pronto ustedes llegan a notar efecto de black crush en sus unidades del Hisense U6G por alguna razón, o porque de pronto de fábrica no vino muy bien configurado ni calibrado, simplemente decrecen el nivel de ganancia para que las zonas con sombra se aclaren un poco más, sin llegar a exagerar y se puedan notar mejor los detalles. Pero aquí usualmente en 0 es donde debería estar. Vamos ahora con el modo estándar, solamente para alto rango dinámico escogí el modo cine o modo teatro y modo estándar. Aquí tal cual como viene de fábrica no hay nada que modificar o no deberían modificar nada. Aquí en configuración avanzada, asegúrense que estén esos parámetros, temperatura de color en medio, claridad de movimiento. Aquí con el aspecto de claridad de movimiento deben tener presente que si de pronto en una escena de muchos movimientos rápidos notan mucho efecto de vibración, vibración, esto podría ayudar un poco pero oscurece mucho la imagen y además se puede generar un leve efecto de parpadeo o flicker que desde mi punto de vista es muy molesto. La verdad yo no recomiendo este aspecto. Este televisor hasta ahora tiene esa pequeña desventaja que no tiene el mejor manejo del movimiento como tal, tampoco es terrible, tal vez más adelante lo puedan solucionar por medio de alguna actualización de software, pero hasta ahora sigue igual. Reducción de ruido en medio, reducción de ruido digital medio, contraste activo en medio, espacio de color en nativo. Configuraciones de calibrador, de calibración. Balance de blancos, dos puntos, compensación R en cero, compensación G en menos dos, compensación B en dos, compensación ganancia R en menos uno, ganancia G en menos dos, ganancia B en cero. Y sintonizador de color, lo mismo, el tono de la piel, misma configuración, color en menos uno, saturación en menos uno, brillo en cero. Colores rojos, uy no sé por qué se cambió, no debería, a ver. Ah ya, fue porque lo tengo en la consola, perdón. Configuraciones de calibración, sintonizador de color, colores rojos, color en cero, saturación en dos, brillo en cero. Color verde, cero, color azul, color azul, también en cero, color amarillo, también en cero, aquí no hubo muchos cambios. Aquí en cian, color cero, saturación en dos, brillo en cero. Magenta, también todo en cero. Y bueno, el tono de la piel, ya les mostré, lo mismo, color menos uno, y saturación menos uno, y brillo en cero. Acá en balance de blanco, solamente rectificar aquí en dos puntos, lo que ya les mostré. Aquí en veinte puntos, no hay que modificar nada. Gama 2.2, calibración gama, lo que ya les mencioné, cerciórense de que también esté así. Nivel de entrada, cinco por ciento, y ganancia en cero. Y listo. Para alto rango dinámico, repito, solamente escogí el modo estándar y el modo cine. Y desde mi punto de vista, mejora notablemente la precisión de colores. Repito, esto lo hice. Obviamente, dentro de mis gustos personales, por así decirlo, pero probando con muchísimo contenido, para que se viera bien en todo tipo de contenido. Y algo que me olvidé mencionar, que es muy importante, la retroiluminación, tal cual, atenuación local en cero. Nivel de iluminación, tal cual como viene de fábrica. Tengan presente que ese televisor tiene tecnología de retroiluminación full array con atenuación local. Tiene un muy buen rendimiento en escenas oscuras. No es perfecto, pero es muy bueno. Tiene muy poco clouding y muy poco blooming. Entonces, en retroiluminación, pueden colocar siempre la atenuación local en alto. Y va a generar muy buenos resultados en prácticamente todos los modos de imagen. Y en cada tipo de contenido. Para contenido que tiene rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico, escogí los mismos modos de imagen. En este caso, añado el modo juego. Lo único que deben configurar o cerciorarse de que esté bien configurado es que el espacio de color esté aquí en nativo. El resto de parámetros usualmente como vienen de fábrica. Contraste activo medio. Temperatura de color, en este caso medio. Claridad de movimiento apagado. Y en configuraciones de calibración, aquí en balance de blancos, dos puntos. No es necesario tocar nada, ni tampoco en 20 puntos. Simplemente aquí en sintonizador de color, en rojo. Color, subirlo hasta uno. Saturación en tres. Brillo en cero. Verde en cero. Todo. Azul, también en cero todos los parámetros. Cian, también en cero todos los parámetros. Amarillo, también en cero todos los parámetros. Magenta, también en cero. Y por último, tonalidad de la piel, también en cero. Me parece que en este modo juego no hay tanto que modificar en rango dinámico estándar. En alto rango dinámico, no sé por qué ese televisor no me genera un modo juego como tal. No sé si es un problema solamente aquí en Colombia de estos Hisense U6G. O si también se puede presentar en otros países. Perdón que están taladrando un vecino y se escucha. Voy a pausar un momento el video. Bueno, continuemos. Vamos atrás y sigue el taladro. Perdón por eso. No sé cuándo se van a calmar. Espero que no se escuche tanto ese trabajo de construcción que están haciendo. Vamos con el modo estándar. Bueno, recuerden que retroiluminación en cada modo imagen que les he mostrado, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, tal cual como viene de fábrica, así en alto está bien. Aquí no tienen que modificar nada. Configuración avanzada. Simplemente recuerden espacio de color nativo. El resto de parámetros tal cual como vienen de fábrica. Configuraciones de calibración. Aquí en dos puntos, compensación R en 0, compensación G en menos 2, compensación B en 2, ganancia R en menos 1, ganancia G en menos 2, ganancia B en 0. Sintonizador de color rojo, color en 1, saturación en 1, brillo en 0. Verde, color en 0, saturación en 2, brillo en 0. Azul, color en 0, saturación en 1, brillo en 0. Amarillo, todo en 0. Cian, color en 0, saturación en 2, brillo en 0. Magenta, color en 0, saturación en 1, brillo en 0. Tono de piel, color en menos 1, saturación en menos 1, brillo en 0. Y recuerden, gama 2.2 y calibración gama. Cerciórense de que esté así. Nivel de entrada 5% y ganancia en 0. Vamos con el modo de imagen cine. Aquí tal cual los parámetros como vienen de fábrica. Recuerden, configuración avanzada, espacio de color. Aquí tampoco, ni en nativo ni en automático. Vi que ahorita me generaba tanto cambio, pero lo deben colocar en nativo. Contraste activo apagado, margen dinámico HDMI auto. Reducción de ruido digital, claridad de movimiento apagado. Temperatura de color en bajo, que es una temperatura de color cálida. Y aquí en configuraciones de calibración, en balance de blancos. Dos puntos, compensación R en 0, compensación G menos 3, compensación B en 1, ganancia R en menos 2, ganancia G en 0, ganancia B en 0. Y aquí en sintonizador de color, empecemos por el rojo, color en 1, saturación en menos 1, brillo en 0. Verde, color en 0, saturación en 2, brillo en 0. Azul, color en 0, saturación en 1, brillo en 0. Amarillo, color en 0, saturación en 2, brillo en 0. Cian, color en 0, saturación en 2, brillo en 0. Magenta, color en 0, saturación en menos 1, brillo en 0. Tono de la piel, color en menos 1, saturación en menos 1, brillo en 0. Y resto de parámetros, tal cual como viene de fábrica, gama 2.2, calibración gama, nivel de entrada 5%, ganancia en 0. Ahora bien, cuando utilizo el modo juego con videojuegos que tienen Dolby Vision como tecnología de alto rango dinámico, pues obviamente se activa el Dolby Vision y el televisor genera 3 modos de imagen. Listo, bueno, la verdad no sé qué habrá pasado, pero listo, ya cargó. Este videojuego tiene soporte para Dolby Vision. Cuando vamos acá a imagen, aquí ven los 3 modos de imágenes que se generan con la tecnología Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark y Dolby Vision personalizado. La verdad es que en ninguno de ellos hay que hacer configuraciones como tal. Con lo que viene de fábrica, tal cual. De pronto lo único es el tono de color, porque usualmente vienen con un tono de color, con una temperatura de color en bajo, que es muy cálida y a muchas personas no les gusta ese aspecto. Entonces pueden probar colocando esa temperatura de color en medio, que es una temperatura de color estándar, sin calidez ni tonalidad de color fría, simplemente estándar. Y listo, hasta ahora entonces eso sería todo. Y listo, no sé ustedes qué piensan. Pueden intentar aplicándolos y me escriben en los comentarios qué tal les ha parecido, si les ha gustado, o si prefieren lo que viene de fábrica. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquirir una membresía del canal para que accedan a Beneficios Extra y demás, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.